Daniel Novoa Asin es el primer candidato presidencial oficialmente inscrito para los comicios anticipados del 2023 bajo el paraguas de la Alianza del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, lista 4 y del Movimiento Verde Ético, Revolucionario y Democrático, Mover, lista 35. Precisamente le damos la bienvenida a Daniel Novoa Asin, administrador de negocios, político y empresario. Muy buen día, Daniel. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal todo? ¿Cómo le va? Un gusto, Daniel. Cuéntenos, ¿cómo va a ser el trabajo de Daniel Novoa junto a su equipo en este cortísimo proceso electoral? Lo escuchamos. Bueno, en este momento lo que tenemos que llegar es a los más olvidados. ¿Quiénes son los más olvidados? Los menores de 29 años. 10% de tasa de desempleo, 33% de tasa de subempleo. Esta es una candidatura joven, el cual busca acercarse también a la juventud y la juventud, creo que en estas elecciones va a determinar el presidente. ¿Cuáles son sus ejes de trabajo, Daniel? Primero, seguridad. Segundo, desarrollo económico. Tercero, salud. En el tema de seguridad buscamos como primera herramienta democrática es una consulta popular los primeros 90 días, en el cual preguntaremos sobre la función de las Fuerzas Armadas, reformas en fiscalía, reformas en también el aspecto tributario y, finalmente, pues, reformas fuertes en el tema penitenciario. Ahora, empecemos con el tema de la seguridad. ¿Cómo va a ser la planificación de la seguridad para tan cortos 16 meses, Daniel, en su presidencia, cuando sabemos, pues, que lamentablemente vivimos ya en un narcoestado y que, pues, han sido infestadas cada una de las fuerzas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional también ha sido corrompida? ¿Cómo va a ser ese trabajo para depurar incluso la justicia de este país? Bueno, primero considero que este plazo de 16 meses solo alcanza para dejar las bases sentadas. El proyecto político de nosotros era originalmente pensado para el 2025, pero se adelantó, dejaremos las bases en estos primeros 16, 18 meses y de ahí continuaremos para una reelección. Es imposible decir, pues, que en 18 meses se van a resolver todos los problemas de los ecuatorianos, pero es un proyecto que toma tiempo. Esos 18 meses trabajaremos con la consulta, haremos leyes económicas urgentes cada mes, lo cual es importantísimo, y también dejaremos las bases y los proyectos sociales, bases, para darle la vuelta a la situación terrible que tenemos en este momento. Ahora, las bases, pero luego de, más allá del 2025, ¿cómo se proyecta Daniel Novoa en la política de nuestro país? Bueno, mientras exista la necesidad de estar sirviendo y estaré trabajando. Si es que todo estuviese bien, si todo estuviese bonito, créanme que estaría muy contento con mi familia, con mis hijos, dedicado a mis empresas y pues viviendo en tranquilidad. Pero esta intranquilidad actual en la cual vivimos todos los ecuatorianos, digamos, me obliga moralmente a entrar en juego. Hay un candidato, Daniel, presidencial, que menciona que el modelo de Bukele, de El Salvador, puede ser adaptado a nuestro país. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Yo admiro a Bukele en varias cosas las cuales ha hecho. Son dos países totalmente diferentes. El Salvador es mucho más uniforme culturalmente y socialmente que el Ecuador. El Ecuador es multicultural y la gente en Guayaquil no es igual que la gente de Quito. La gente de Cuenca no tiene nada que ver con la gente de Esmeraldas. Entonces se necesita un modelo adaptado para el Ecuador, que no creo que sea efectivamente el de Bukele. Si fuese solo, pues, Guaya, Santelena, Manaví, capaz, pero el país es más grande que eso. Entonces no es adaptable el modelo Bukele en nuestro país en cuanto a la seguridad, Daniel. Creo que hay ciertos elementos que sí son adaptables, que sí son valiosos. El manejo de las cárceles parece que es valioso, pero el tema de seguridad, los programas sociales, los temas culturales, no tienen nada que ver un país con el otro. Ahora, ¿cómo lograr una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Usted que formó parte también de la Asamblea hasta hace poco, cuando fue disuelto por el presidente Guillermo Lazo. Se aprueban leyes y luego los ministerios no hacen los reglamentos y no se puede ejecutar ninguna ley. ¿Cómo va a cambiar eso? ¿Cómo va a poder ser cambiado eso en su gobierno, Daniel? Bueno, primero no cometer los errores al inicio que le costaron muy caro a este presidente. El primer error fue pelearse con la persona con la cual compartió papeleta. De ahí, romper un acuerdo con la primera fuerza política del país. Y tercero, hacer una alianza con el movimiento o partido político que menos sinergias tiene ideológicamente con su propio proyecto político. Entonces, creo que ya eso de ahí, hay varios errores que nosotros no los vamos a cometer. Primero, buscamos tener por lo menos 30 asambleístas para tener una fuerza en la Asamblea. Segundo, hacer acuerdos que se puedan cumplir con los grupos que estén dispuestos a sacar adelante el país. Y tercero, hay que darle trabajo a la Asamblea. Leyes económicas urgentes cada mes. Estarían obligados cada 30 días en sacar adelante una ley. Pero, Daniel, ahora cuando se sacan estas leyes, se aprueban las leyes, pero luego los ministerios no hacen los reglamentos, ¿cómo va a ser la diferencia en el gobierno de Daniel Novoa? No, pues un ministro que no me tenga un reglamento hecho en dos o tres meses, que se vaya, le pido la renuncia. Es así de sencillo. No puede ser que la Asamblea, nosotros mismos, yo como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, sacamos adelante 11 leyes que están en el registro oficial. Ni una, ni una de las 11 leyes tiene el reglamento al día de hoy. Usted ha dicho que cumplir lo único que vale en la política, la palabra. En acuerdos políticos, ¿con qué grupos, entonces, Daniel Novoa hará alianzas o de acuerdo, pues, o acuerdos en su gobierno, Daniel? Lo primero que conversar con todos y ver cuáles estén alineados al proyecto político. Yo no puedo decir de antemano, me voy a aliar con un partido, me voy a aliar con el otro. Eso, sentados en la mesa, se conversa, se llega a acuerdos políticos y se sale adelante. Así es como lo veo. En cuanto al corto gobierno de Guillermo Lazo que queda, usted ha mencionado que la banca ha sido la única beneficiada en este gobierno, que la banca se ha forrado en este periodo, y los emprendedores, los agricultores, la seguridad ciudadana tuvo problemas y sigue con problemas, Daniel Novoa. Sí, creo que todo el esquema de inversiones o de inversión extranjera se enfocó en inversión extranjera en banca nacional, lo cual no genera empleo. Entonces, deberíamos de crear políticas públicas para atraer inversión y también existe una función o una correlación en el número de empleos que genera esa inversión extranjera. ¿Qué ha pasado? Solo en el 2022 entraron 1.600 millones de dólares en depósitos a plazo. 1.600 millones. Digamos que se hicieron 10 puntos, para hablar de números redondos, la banca son 160 millones de dólares más de utilidad. Si usted ve el cambio de utilidad desde el 2021 al 2022 de la banca, ahí le va a cuadrar perfectamente. No es porque había más clientes, no es porque había mayores préstamos. Es dinero que entró, el cual estaba exento en la reposición, el impuesto salía a divisas y estaba exento el impuesto a la renta, el cual el banco le dio el 7, el 8% al inversionista y después lo prestó para consumo al 17, el 18%. Son 10 puntos que se ganaron. No generó ni un empleo así. Necesitamos inversión que genere empleo, inversión que tenga una función, los beneficios que se le da a ese inversor correlacionado al empleo. Es decir, ser banquero no es lo mismo que ser empresario, Daniel. En lo absoluto. Hasta se sientan diferentes. Uno cuando va, ve a un empresario, ve a un emprendedor, está sentado para adelante, con el cuerpo para adelante, proponiendo, sugiriendo, dando propuestas, tratar de cautivar a la persona. El banquero se sienta para atrás. Se sienta para atrás y espera a que el otro le diga qué es lo que necesita y, bueno, ¿y cuál es tu patrimonio? ¿Cuáles son tus cuentas por cobrar? ¿Cuánto debes? ¿Cuántas cargas tienes? Bueno, ahora sí. Daniel, desde su perspectiva, ¿cómo debe manejarse la reforma tributaria para generar inversión extranjera y competitividad en nuestro país? Tiene que, creo yo, tiene que existir impuestos progresivos, los que menos ganan, que paguen menos, los que ganan más, que paguen más y bastante más, pero que exista una tasa corporativa, que en este momento no existe una tasa corporativa real. Al tener una tasa corporativa real, estás quitando los incentivos de retirar dividendos. El dinero se queda en la empresa, genera más empleo. Entonces, al generar más empleo, porque de todas formas es ese empresario, ¿qué va a tener que hacer? ¿Desde la del Estado? ¿O la deja en la compañía y genera mayores fuentes de trabajo, se expande, reinvierte? Creo que eso de ahí es clave para atraer la inversión extranjera. Ahora, usted también ha hablado del decreto juventud. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, el decreto juventud es, en puestos de trabajo que ya existen, que son alrededor de 350 mil puestos de trabajo que el Ejecutivo y sus ministerios otorgan, el 30% de eso se ha destinado a menores de 29 años. 50% de ellos hombres y 50% mujeres. Ya que, de 18 a 28 años, es el segmento demográfico que mayor tasa de desempleo tiene, mayor tasa de subempleo tiene. 10% de desempleo, 33% de subempleo. Es una barbaridad. Casi uno de cada dos jóvenes están desempleados en este momento, o subempleados. Por otro lado, ¿cuáles son los planes en cuanto a obras públicas, Daniel? ¿Se podrá alcanzar o realizar en este corto periodo? Y sobre todo, ¿cómo prevenir con un plan de contingencia eficaz ante un posible fenómeno del niño que se avecina? Bueno, la inversión pública creo que debería estar enfocada en soberanía alimentaria, en soberanía energética. ¿A qué me refiero? Deberíamos de bajar nuestros costos. Tenemos una economía dolarizada. Al tener una economía dolarizada, es muy difícil competir laboralmente con países que pueden devaluar su moneda. Entonces, tenemos que ser tributariamente competitivos, tener menor costo de electricidad, menor costo de agua y menor costo de combustibles. ¿Cómo se logra eso? Los APPs en refinerías, poder refinar el diésel acá, de esa manera, 160 mil barriles, se quedan en el Ecuador, no ganarían hasta 5 dólares de comisión por venta de crudis y comisiones por importación de combustibles. Esos son 300 millones de dólares más para los bolsillos de los ecuatorianos todos los años. De ahí, el costo de transmisión de electricidad, bajarlo de 5 centavos a 3 centavos. Hoy en día cuesta 8,5 centavos al Estado producir un kilowatt. 3 centavos son de SELEC en la generación, medio centavos en él, 5 centavos es transelectric. En la transmisión, que es transelectric, ahí es donde deberíamos de bajar los costos con inversión en transmisión a 3 centavos. Daniel, quedan algunas preguntas por, pues, anticipar. En todo caso, pues, está dada la invitación a una próxima oportunidad, porque además esta coyuntura política electoral, pues, va para largo. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista. Muchas gracias. Hemos estado con Daniel Novoa Asin, administrador de negocios, político y empresario, candidato a la presidencia de la República para las elecciones del próximo mes de agosto.